Música Bueno, vamos a hablar con Mar que está representando junto con sus compañeros esta empresa que se llama MR el NTV NSV, y bueno pues vamos a hablar aquí de sustratos especiales porque si hemos visto la semilla, la semilla necesita una buena tierra y un buen cultivo para tener unos sustos especiales y hongos y todo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto, trabajando un poco Cuéntanos, ¿se vende bien vuestro producto? Sí, empieza a gustar y a conocerse llevamos tiempo intentando introducirlo en el sector y ahora empieza a tener un poquito ya de ser reconocido, vaya Ahí tienes unas bolsitas, ¿esa bolsita que contiene tierra? Sí, unas muestras que entregamos gratuitas del substrato de exterior pues puesto que ahora viene la temporada en exterior y que la gente pueda conocerlo, por supuesto ¿Y eso va en la maceta, con otra tierra o solo eso? No, en principio el substrato viene preparado para ir solo directamente la planta, plantada en la maceta con el substrato solo, únicamente ¿Quieres dar una página web para la gente que os conozca más? Sí, lo que pasa es que cuesta un poco de... porque es un poco en catalán pero sí, 9canalverd... perdona, www.9canalverd.com Muchas gracias, Mar, ¿eh? Un placer Gracias Bien, pues vamos a darle paso ahora a Raúl que dirige la revista Cannabis Magazine y organizador de este evento Así que vamos a hablar porque realmente hemos dado ya una huerta hemos pedido apreciar y ver, pues la gran mayoría de los stands nos ha parecido muy curioso y que, bueno, pues ellos tienen más experiencia en esto que ya que nos lo cuentes, Raúl ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, ¿y tú? Nosotros estamos encantados porque realmente hemos aprendido mucho con esta feria y ahora cada vez mandando más público con lo cual me parece que ha sido un éxito Sí, es el objetivo primordial de este tipo de ferias o sea, dar a conocer el cannabis y su cultura y, bueno, pues que evidentemente venga el mayor número de gente para que esto sea, pues un evento importante Hay una revista que es Cannabis Magazine ¿Cuándo se crea la revista? La revista se creó hace 4 años y, bueno, ya llevamos 73 números y, bueno, la cosa parece que va bastante bien Imagino que estaréis actualizándola cada vez que científicamente o con los médicos Claro, efectivamente lo que hacemos es ir renovando tanto contenidos como colaboradores y mantenemos informada a la gente de formas de cultivo así como tenemos una parte médica una parte de legalidad y una parte de historia y, bueno, poco interés general La última edición de la revista Cannabis Magazine ¿Qué diríamos que se puede destacar? ¿Algo destacado en la revista? ¿Una página estrella en esta última edición? Pues en la revista digamos que la parte una de las partes importantes es una sección que se llama la cata donde siempre analizamos tres variedades diferentes de cannabis es como, bueno, una aportación y luego, bueno, digamos que los temas de legalidad tienen bastante peso y siempre innovamos en lo que son técnicas de cultivo La verdad es que aquí en el festival también se puede ver ponencia de varios tipos hablando de para qué es beneficioso para qué no y qué tipo de plantas No, me imagino que hay mucha variedad Sí, no, tenemos conferencias pues de médicos, científicos, psicólogos y, bueno, aportan lo que son las últimas estudios con referencia al cannabis Y las ferias ahí está, en Málaga ¿Es la primera vez que se organiza? Sí, es la primera edición y, bueno, esperamos que goce de buena salud y podamos seguir repitiéndola ¿Suelves ir a todas las ciudades importantes? No, esta feria solo se organiza en Barcelona y en Madrid y, bueno, hemos decidido que la gente del sur también tenía derecho a tener una feria como esta Bueno, pues hasta el domingo estará abierta con lo cual me imagino que pasará muchísima gente y que, bueno, que os vaya bien ha sido un placer conoceros Muchas gracias Muchas gracias